Música Tabasco es la primera entidad a nivel nacional en dar inicio al programa Servicio Amigable Itinerante EduSex desde el municipio de Cárdenas por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Federal en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal con ello la tres veces heroica Cárdenas se convierte en la primera localidad en implementar este programa en el evento en el que estuvo presente el subsecretario de Salud Leopoldo Castellun Fernández la directora de planificación familiar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Yolanda Varela Chávez y la presidenta municipal María Esther Zapata Zapata la directora de planificación familiar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Yolanda Varela Chávez dijo que el objetivo es llevarles información y servicios que requieren para que puedan resolver todas las dudas que tengan en torno al ejercicio de su sexualidad pues a nivel nacional cerca de 11 mil adolescentes de 10 a 19 años son madres para poder llegar a la población adolescente con información y servicios de salud sexual y reproductiva en el país tenemos más de 22 millones de adolescentes de 10 a 19 años de edad y desafortunadamente hoy por hoy en el país se están registrando entre 360 mil y 380 mil nacimientos en madres adolescentes de 10 a 19 años de edad y desafortunadamente entre 10 mil y 11 mil son nacimientos de niñas menores de 15 años algo que no debería estar ocurriendo porque en la edad de 10 a 19 años es la mejor edad para prepararse es la mejor edad para que ustedes puedan recibir toda la educación que requieren para tener un buen futuro en su vida el subsecretario de salud del estado leopoldo gastelón fernández externo que es importante acercar a los jóvenes los servicios en tres proyectos prioritarios y atender los principales problemas de salud sexual cuenta con tres proyectos prioritarios el primero de ellos los servicios amigables con módulos de aborto seguro con medicamentos el segundo la universalización de los servicios de salud sexual y reproductiva del adolescente y el tercero los servicios amigables itinerantes para adolescentes el día de hoy nos hemos dado cita en este lugar para el arranque oficial de este servicio itinerante que tiene como objetivo incidir en los principales problemas y riesgos para la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes además de ampliar la cobertura de estos en áreas geográficas estratégicas y favorecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de este grupo de población al término del evento las autoridades federales estatales y municipales procedieron al corte de listón inaugural para el inicio del programa de servicio amigable itinerante edusex y la entrega de una unidad que cuenta con un consultorio médico así como una brigada para información sobre salud sexual prevención de cáncer de mama, higiene bucal, entre otros así también hicieron un recorrido por los módulos de información que implementa la Secretaría de Salud Estatal Antonio Guillén Camarórajo Silvia Patricia Silva Noticias TVT